Muy buenos días amigos y amigas de su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a trabajar diferente. Las clases anteriores habíamos trabajado lo que es cuadros en plano. Hoy vamos a trabajar en alto relieve. ¿Y qué les parece si les pedimos a nuestro compañero camarógrafo que nos haga la toma para que ustedes puedan ver el cuadro? Ahí se puede observar cómo se pueden dar los movimientos en pasta moldeable y la pasta moldeable la pueden adquirir también en la sede de Mujeres del 2000. Para esto vamos a trabajar la pasta moldeable y estos moldes los vamos a conseguir en la sede de Mujeres del 2000. Entonces vamos a venir y vamos a marcar el molde en la pasta moldeable y lo vamos a majar un poquito y vamos a trabajar en este caso con un puñal pequeño y nos vamos a venir a recortar a la figura. Y vamos trabajando acá el la pasta moldeable. Una vez que la tenemos ya, ya yo aquí tengo unas que ya vienen trabajadas. Entonces nada más volvemos a despegar de la pasta y jalamos el excedente y sacamos. Ven, aquí ya tengo uno de los pétalos. Y vamos a trabajar jalando un poquito de agua para lo que es matar los filos. Vamos a ir matando los filos para que quede lo más liso que se pueda. Ahí pasta moldeable en color terracota y también color blanca. En lo personal a mí me gusta mucho la terracota, pero esas las pueden adquirir allá en la sede de Mujeres del 2000. Vamos a venir matando el filito por acá. Y así vamos a ir trabajando una por una. Vamos a agarrar esta otra que está por acá. Esta está un poquito pegada. Cuando están un poquito pegadas, nada más volvemos. Recortamos de nuevo la figura y la desprendemos. Matamos el filo y vamos matando el filo. Mientras yo voy matando los filos, quiero pedirle a mi compañero de los camarógrafos a ver si me pueden hacer la toma del otro cuadro en plano para que ustedes observen este cuadro que lo he trabajado en la casa, para que ustedes puedan ver cómo podemos ir trabajando tanto en alto relieve como liso. Ese es otro proyecto que yo trabajé para ustedes. Vamos a ir recortando esta otra. De ahí está en la cámara lo que es el cuadro liso. Recordarles también las clases de pintura que estamos impartiendo en la sede de Mujeres del 2000 los días jueves a partir de la una de la tarde, hoy por cierto. Vamos a estar con ustedes allá. Y pueden ingresar en cualquier momento, o sea, no hay problema. Y acá ya tengo las primeras. Nos vamos a venir por este lado y vamos a trabajar lo que es el lienzo. Vamos a subirlo a la mesa de trabajo y vamos a jalar. En este caso, en este molde que está acá, vamos a trabajar lo que es, vamos a prensar acá, le damos vuelta y donde nos queda la pasta moldeable, majamos un poquito para que nos quede la figura. Esos moldes los pueden conseguir en la sede de Mujeres del 2000 como moldes de hojas de nervadura, nervaduras, perdón. Recordarles que también estamos en Punta Arenas, en Chacarita, los días sábados. Vean, aquí ya está lo que es la figura del molde. Una vez que tenemos la figura en el molde, en la pasta moldeable, vamos a trabajar un poquito de cola y la jalamos hacia la pasta. Vamos a ir dándole movimiento. Acostamos primero que nada, en este caso acá, matamos filo y damos movimiento de esta manera, acá. Este proyecto se los voy a llevar paso a paso a ustedes para que ustedes puedan trabajarlo en casa. Pero recordarles que es muy importante también las clases para que lleven técnicas. Si ustedes es de Alajuela, de Heredia o de Guanacaste, las invito a que nos llame, ya que nosotros estamos levantando una lista para abrir un grupo. Ok, vamos a trabajar esta otra nervadura. Vamos a ir dándole el movimiento, cerrándolo y acá. Ok, ahora sí, la parte importante viene lo que es la campana de la orquídea. Ok, yo mato primero que nada lo que son los filos. Mato los filos y voy a ir... ...trabajándolo por acá. Bueno, yo las espero en el próximo segmento para poder continuar con esto. Gracias. Si voy a Punta Arena, no sé. Si voy a Guanacaste, no sé. Si voy para Limón, al tiempo quizá vuelva pronto. Si voy a Juno. Voy a ir... ...trabajándolo por acá. Si me voy ajar...